El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio COFE. Empezamos con la palabra devaneo, con V. Dice la RAE de devanear. ¿Qué es devaneo? Delirio, desatino, desconcierto. De vaneo también en segunda excepción es distracción o pasatiempo vano o reprensible. De vaneo también es, apunte usted, en tercera excepción, amorío pasajero. ¿Qué es devanear específicamente? Ya como verbo. Decir o hacer desconciertos o devaneos. Dice la RAE que esté en el suso, devanear también es vagar. ¿Qué es desconcierto entonces? Desconcierto es descomposición de las partes de un cuerpo o de una máquina. Dice la RAE y pone un ejemplo, el desconcierto del brazo, del reloj, por ejemplo. Desconcierto también es estado de ánimo, de desorientación y perplejidad. Desconcierto también es desorden, desavenencia, descomposición. Desconcierto también en cuarta sección es falta de modo y medida en las acciones o palabras. Desconcierto también es falta de gobierno y economía. Sinificado entonces ahora de la palabra que habíamos mencionado hace un rato, amorío. Amorío es relación amorosa que se considera superficial y pasajera. ¿Qué cosa es frívolo? Con V también. Frívolo o frívola. Dicho de una persona insustancial y veleidosa. Ya luego les aclaro esto. Frívolo también es propio de la persona frívola. Frívolo también es dicho de una cosa ligera y de poca sustancia. Frívolo o frívola es dicho de un espectáculo de sus canciones, bailes e intérpretes, ligero y sensual. Además, frívolo o frívola es dicho de una publicación que trata temas ligeros con predominio de lo sensual. ¿Qué es insustancial? Y hago una anotación acá porque la RAE acepta insustancial con una B antes de la S también. Así que se puede escribir de las dos palabras. Insustancial o insubstancial. Carente de sustancia o de interés o muy escaso de ellos. ¿Qué cosa es veleidoso o veleidosa? Con V inicial. Inconstante. Mudable. Significado ahora de la palabra cursi. Dicho de una persona que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo. Cursi también es dicho de una cosa que con apariencia de elegancia o delicadeza es pretenciosa y de mal gusto. ¿Qué significa entonces pretenciosa? Con C en el medio de la palabra y termina con S en la última sílaba. Pretencioso o pretenciosa significa, según la RAE, presuntoso, que pretende ser más de lo que es. ¿Qué es presuntuoso entonces? O presuntuosa. Lleno de presunción y orgullo. Lo que nosotros le diríamos creído, ¿no es cierto? Para entendernos. Presuntoso también es que pretende pasar por muy elegante o lujoso. Sin alusiones personales, como siempre. Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax. Y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus sugerencias, deje sus palabras, deje sus comentarios, hágale clic a las notificaciones, active la campanita y comparta este video si les gustó. Chao. El significado de las palabras.